Nueva app intenta detectar signos del COVID-19 usando análisis de voz. Un grupo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y otras instituciones han lanzado una versión temprana de una app que aseguran puede determinar si uno tiene el COVID-19 simplemente analizando la voz. Si tiene un smartphone o computadora con micrófono, la app es simple de usar. Los usuarios deben toser varias veces y deben grabar los sonidos de algunas vocales, así como recitar el alfabeto. Luego se provee un puntaje expresado en forma de una barra de progreso de descarga, representando qué tan propenso el algoritmo considera que el usuario tenga COVID-19. Nada va a ser más económico y fácil que hablar por teléfono. Es una tentativa en la cara del brote global del coronavirus y particularmente la escasez extendida de los kits de prueba. Puede usar el detector de voz COVID ahora para analizar su voz por signos de infección, aunque viene con un fuerte aviso de que no es un sistema de diagnóstico, no aprobado por el FDA o CDC y no debe usarse como sustituto de un examen médico o análisis. Los investigadores detrás del proyecto enfatizan que la app es un trabajo en progreso. Han venido recopilando suficientes audios de pacientes confirmados con COVID-19 para entrenar el algoritmo. Para recoger esta información, el equipo llegó a colegas alrededor del mundo. Esos colegas no solo ayudaron a recopilar audios de pacientes con COVID-19, sino también pacientes con otros virus para que puedan enseñarle al algoritmo a encontrar las diferencias. Incluso se filtraron sobre videos de noticias para encontrar entrevistas con pacientes y agregaron esos al conjunto de datos también. El puntaje que la app muestra actualmente es un indicador de cuánto las firmas de voz coinciden con los de otros pacientes COVID cuyas voces han sido analizadas. Ashwin Bassan, un profesor del Centro Médico de la Universidad de Columbia, quien no está involucrado en la investigación de Carnegie Mellon, expresó su reserva sobre el lanzamiento de la app durante un momento de crisis de salud global. En términos de diagnóstico, por supuesto, nunca va a ser tan exacto como hacer un hisopado y ponerle un agar y esperar a que crezca. Es difícil cuantificar la exactitud de versión actual del app y tanto Striner como Sainz recalcaron que los resultados no deben ser tratados como consejo médico.